Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, inauguró la Dirección de Política Criminal del Ministerio Público para generar propuestas que disminuyan los índices de violencia en el país. Ortega Díaz precisó que se busca mejorar la seguridad ciudadana, erradicar el retardo procesal y que las políticas de prevención del delito se aborden de acuerdo a la particularidad de cada una de las regiones. Es necesario aportar soluciones para el tema de la seguridad ciudadana. Vemos como el año pasado, por ejemplo, en el 2015, se produjo la muerte de más de 17.000 venezolanos por hechos violentos. Y en lo que va del trimestre de este año, 2016, han perdido la vida 4.696 personas. Todos productos de la violencia, homicidios productos de la violencia. La fiscal confirmó la solicitud ante la Interpol de la captura del ex ministro Gerber García Plaza. Y tiene solicitud de alerta roja. Por una investigación que se inició incluso el año pasado, eso formó parte del informe anual del Ministerio Público, reseña esa causa. Todos los bienes que tenía nombre de él fueron incautados, así como congeladas sus cuentas y se solicitó prohibición de enajenar y grabar de todos los bienes que tuviera. Entiendo también que los fiscales están haciendo las gestiones para lograr identificar bienes que pueda tener fuera del territorio nacional. Ustedes saben que eso no depende nada más del Ministerio Público, del Estado venezolano, sino que además depende del Estado a quien se le requiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.